Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Jesús Grajeda, y en esta ocasión vamos con la parte número 16 de la lista de reproducción de funciones y modelos. En este video en particular, vamos a resolver a este ejercicio. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Y el ejercicio que vamos a resolver dice... Se ponen unos cubitos de hielo en un vaso. Se llena el vaso con agua fría y luego se coloca sobre una mesa. Describa cómo cambia la temperatura del agua conforme transcurre el tiempo. Luego esbocio una gráfica de la temperatura del agua como una función del tiempo transcurrido. Vamos a hacerlo. Voy a hacer un pequeño dibujo para que nos quede más claro este problema. Tenemos nosotros un vaso, ¿cierto? Nos está diciendo que este vaso ya tiene cierta cantidad de agua que está fría, ¿cierto? Después nos dice que vamos a meter unos cubitos de hielo aquí dentro de este vaso. Entonces supongamos que aquí están los cubitos que nosotros vamos a meter dentro del vaso que ya tenía agua fría. Eso es importante decirlo. Después dice que vamos a tomar al vaso junto con el agua y con los hielos y que lo vamos a poner sobre una mesa a que transcurra el tiempo, ¿cierto? Bueno, primero nos piden describir cómo cambia la temperatura del agua conforme transcurre el tiempo. Bueno, ¿cómo cambiaría? Pues si primero nosotros teníamos agua fría, entonces al momento de ponerle los cubitos de hielo, esa temperatura, bueno, más bien la temperatura del agua va a descender, ¿cierto? Va a bajar la temperatura. Pero después, en algún momento, eso se va a empezar a calentar otra vez. ¿Por qué? Pues por acción del medio ambiente, ¿cierto? Entonces va a empezar a subir la temperatura hasta que alcance la temperatura del medio ambiente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer un esbozo de una gráfica de esto que acabamos de comentar. Vamos a hacerlo. He dibujado aquí únicamente a un cuadrante, ya que la verdad es que no es necesario que nosotros pongamos tiempos negativos. Y temperatura negativa podríamos poner, pero dado que no nos da ningún dato, entonces nosotros podemos suponer algunas cosas. Por ejemplo, yo voy a suponer que aquí está la temperatura ambiente. Le voy a poner TA y voy a poner por aquí una línea punteada. Esta temperatura ambiente, estamos de acuerdo que no se puede superar, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque pase el tiempo que pase, nunca va a subir la temperatura del agua más que esta temperatura ambiente. ¿Vale? Ahora, nos está diciendo que teníamos agua fría. Entonces vamos a suponer que aquí estábamos arrancando con el agua fría, o sea que estaba a esta temperatura. Después, una vez que pasa el tiempo, nosotros metemos los cubitos y entonces la temperatura del agua empieza a bajar, ¿cierto? En algún momento baja lo máximo que va a bajar y después otra vez tendría que empezar a subir. Hasta que aquí esto ya no lo va a superar. Lo alcanza, pero ya no lo supera. En este caso, entonces, así de sencillo, es como nosotros tendríamos el esbozo de la gráfica que representa a esta situación. Y antes de que se vayan, les voy a dejar la tarea. La tarea van a ser tres ejercicios en los cuales ustedes van a tener que hacer tres esbozos de gráficas. En el primero nos piden esbozar la gráfica de la temperatura exterior en función del tiempo durante un día típico de primavera. El segundo es esbozar la gráfica de la cantidad de una determinada marca de café vendido por una tienda en función del precio del café. Y el tercer ejercicio es el propietario de una casa poda el césped cada miércoles por la tarde. Esboce una gráfica de la altura del césped como función del tiempo en el transcurso de un periodo de cuatro semanas. Por favor, hagan esos cuatro, esos tres ejercicios, perdón, y yo los voy a hacer en un próximo video para que podamos ver si nos queda lo mismo. Y bien, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, recomendárselo a todas sus compañeras y compañeros, y como siempre, seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos en un siguiente video y nunca olvides, pero nunca olvides que las matemáticas te respaldan. Chao. Chao.